¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Estamos cerrando una semana en la que crece la expectativa en torno a las definiciones en materia económica y financiera sobre lo que va a ser el curso de las cosas aquí en Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Como ustedes saben, se supone que el próximo viernes Alberto Fernández dará a conocer los nombres de quienes lo van a acompañar en las distintas áreas de gobierno a partir de esta nueva etapa que se abre para la política y la economía en la Argentina. Y es así que los mercados continúan operando con oscilaciones, con bajo volumen. Hemos visto en estos días una recuperación de las acciones en la bolsa. Los bonos han estado más flojos y lo que sí ha tenido algunas oscilaciones, particularmente en este viernes en que estamos grabando el programa, es el dólar. Venía bastante planchado y hoy lo que notamos es cierto despertar de la demanda en todos los mercados alternativos, por supuesto, porque el oficial sigue planchado. Y esto tiene que ver no solamente con, bueno, lo que intuimos es cobertura de los inversores de cara a las definiciones que se conocerán en las próximas semanas sobre el rumbo de la economía y las finanzas en la Argentina, sino también, bueno, lo que está ocurriendo a nivel latinoamericano sin duda está presionando a las principales monedas de la región. Por un lado está el caso de Chile, que fue de alguna manera el disparador de todos estos levantamientos, por llamarlo de alguna manera, en distintos países de la región, después lo siguió Bolivia, hubo problemas en Colombia, Ecuador no le está pasando bien. Y en las últimas horas lo que más ha preocupado es, bueno, lo que podemos llamar un salto del dólar en Brasil. Esto es una debilidad adicional del real brasileño que viene de la mano de lo que ha sido en su momento la liberación de Lula, pero ahora imaginamos que es la respuesta de los inversores y de los ahorristas a la decisión de Bolsonaro de posponer, por lo menos por algún tiempo, algunas medidas que tenía planteadas para su gobierno, para seguir, bueno, cerrando los equilibrios macroeconómicos, que es un poco el objetivo que se ha puesto Jair Bolsonaro allí en Brasil. Y esto lo ha hecho en función de no despertar un nuevo ruido en la región. Evidentemente Bolsonaro, y de esto se está hablando mucho en los mercados en los últimos días, teme que estos movimientos que se han visto en Chile, en Bolivia y otros países de la región, también, digamos, se trasladen allí a Brasil. Y esta demora en algunas reformas importantes que tenía pensadas Bolsonaro, bueno, ha generado que el real haya alcanzado en estos días un nuevo máximo histórico. Allí intervino el Banco Central de Brasil, habrá que ver cómo sigue ese tema, pero reitero, este otro dato, ¿no?, en relación a lo que ha sido esta mayor presión sobre el dólar que estamos viendo este viernes, aunque no es algo preocupante en función de los números que hemos tenido en las últimas semanas. Aquí compartimos los números que tenemos a esta hora en que estamos grabando el programa, cuando está promediando la tarde del viernes en los mercados, ya con el mercado cambiario oficial cerrado. Y bueno, estos son los números. El oficial, muy tranquilo, por supuesto. Ahí les recuerdo, el Banco Central continúa comprando muy de a poco los dólares que vuelcan los exportadores, ya que la demanda está muy restringida, las empresas no pueden comprar, los particulares solo lo pueden hacer por 200 dólares por mes, y después quedan los importadores, que está claro, las importaciones en un contexto tan recesivo como el actual están realmente muy deprimidas. Y después tenemos los mercados alternativos, que es un poco lo que hay que mirar, para ver si efectivamente hay alguna presión sobre el dólar. Y ahí tenemos al Blue, que tocó los 70 este viernes, se está cerrando un poco más tranquilo en 69,50. Y después el dólar bolsa y el contado con liquidación, que venían muy planchados en la semana, bueno, se han recuperado desde el mío día del viernes, le diría a usted. Y estamos hoy con valores de 72 en este momento, y 73,80 en el caso del contado con liquidación. Aquí hay otro dato que hay que comentar y que trascendió en la semana, que no ha sido una sorpresa, por esto incluso hemos venido hablando aquí en Mercados y Empresas. Recuerdo inclusive una entrevista con el economista Luis Seco durante el coloquio de IDEA, donde, bueno, ya desde octubre se hablaba en el tramo del año de que el Banco Central emita pesos para financiar el déficit fiscal. Recuerde usted que Argentina hoy tiene cerrados los mercados de crédito. Está claro que hoy ningún bono que pueda colocar la Argentina, ni en el plano internacional ni en el local, encontraría una demanda interesada, sobre todo teniendo en cuenta que el riesgo país está por encima de los 2.000 puntos y estamos de cara a lo que va a ser casi inevitablemente, un proceso de reestructuración de deuda, con lo cual, bueno, ha comenzado la emisión de pesos para financiar al fisco nacional. Bueno, le cuento los números, 400.000 millones de pesos, es lo que en su momento había habilitado un decreto del gobierno de Mauricio Macri, esto por allá por el cierre de octubre, hasta el momento solo se han emitido 20.000 millones. Esto fue en los últimos días y, bueno, habrá que ver cómo sigue este proceso, porque está claro que mayor cantidad de pesos volcados a un escenario incierto como el actual en materia económica y financiera, puede sin duda estimular la demanda de dólares en los mercados alternativos y hacer ensanchar esa brecha cambiaria que se ha achicado, ¿no?, desde lo que fue el cierre de las elecciones presidenciales el 27 de octubre, hasta ahí la gente y las empresas llegaron muy dolarizadas, pero bueno, ahora habrá que ver cómo responde en definitiva cada uno de estos mercados alternativos, hablamos del Blue, del Bolsa, del contado con liquidación, ante este escenario donde evidentemente va a haber más cantidad de pesos en el circuito financiero y donde el contexto latinoamericano tampoco ayuda. Así que seguiremos sin duda este tema de cerca. Nosotros ahora hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y después de la pausa vamos a compartir la charla que mantuvimos a la semana con el economista Fernando Muro, que es el próximo secretario de Producción aquí en General Porredón. Esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Siente como en Pava, sentíte bien, pásalo bien, sentíte como en Pava. IdeaWeb. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. IdeaWeb. Desde hace 5 años, en Banco Macro buscamos ideas por todo el país, las potenciamos y las transformamos en futuro. A través de la competencia Naves, impulsamos los proyectos de miles de emprendedores, en cada rincón de la Argentina. Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. SP y Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como les comentaba, compartimos a continuación la charla que mantuvimos en la semana con el economista Fernando Muro, economista local, con amplia experiencia en su especialidad, que tiene que ver con desarrollo regional, habiéndose desempeñado en los últimos tiempos, como coordinador de desarrollo territorial aquí en la zona del Ministerio de Producción de la Nación. Y bueno, ya habiendo cumplido anteriormente distintas funciones en la municipalidad, siempre en esta temática vinculada con el desarrollo local y el estímulo a la producción. Conversamos en la semana con Fernando Muro, que va a ser secretario de producción del municipio, ya ha sido designado por Guillermo Montenegro a partir del próximo 10 de diciembre. Y en principio, por supuesto, le planteamos que nos definiera su diagnóstico acerca de lo que es hoy el panorama económico-productivo marplatense. Hemos hablado muchas veces de todo el tema de la complejidad de la economía marplatense, de una matriz productiva o una composición muy diversa. Y, lógicamente, a veces los sistemas productivos no funcionan de la forma óptima que tienen que funcionar, por muchísimos motivos. Entonces, eso genera como tensiones entre los sectores en la economía y se reflejan en diferentes variables. Una de ellas es la ocupación, el índice de ocupación, la tasa de actividad y, por lo tanto, la tasa de desempleo. Lógicamente, ha habido históricamente, Margaras es una ciudad que históricamente ha tenido este inconveniente, no es algo nuevo, y está dentro del mercado de una problemática a nivel nacional también. Sabemos que la economía está muy parada desde hace 8 o 9 años, el nivel de actividad está quieto, hoy los indicadores están cayendo en todos los índices industriales y demás, y eso lo que hace es agravar la situación. Desde luego, Mar del Plata no tiene que esperar una solución a esto, un abordaje a nivel nacional, o esperar la solución. Nosotros, nosotros sostengo que tenemos que tener consensos locales como para poder afrontar este problema, y ir solucionando problemas, algunos que son urgentes, otros de mi año y otros de largo plazo. En la medida que nosotros trabajemos coordinado entre todos los sectores, las cámaras, los gremios, los empresarios, los ciudadanos, por supuesto, y el gobierno, el poder político local, el Consejo Deliberante, vamos a empezar a plasmar una solución, o por lo menos un camino, empezar a transitar un camino más ordenado para ir acomodando esas variables. Por supuesto que tenemos, estamos en el marco de una economía regional, provincial y nacional. O sea, Mar del Plata no es una isla. Hoy los índices de desempleo de Mar del Plata son comparables a la velocidad de Córdoba o al conurbano. O sea, grandes centros urbanos en la ciudad, en el país, que tienen la misma problemática que nosotros. También sostengo que Mar del Plata tiene muchas posibilidades de llevar adelante eso, porque tiene, al ser tan diversa de su economía, es como que hay muchísimas posibilidades de generar empleo, generar oportunidades, generar nuevos proyectos de inversión. Lo que está en el Estado es poder activar esos procesos virtuosos de generación de valor y de trabajo. Y bueno, es un poco la tarea que tenemos que llevar adelante. Seguro. Ahora, Fernando, vos decías, no podemos esperar que todo se resuelva desde lo nacional, incluiría eso también lo provincial. Digamos, hay que buscar herramientas, digamos, aquí locales o regionales. ¿Qué crees que tiene a disposición el municipio para actuar sobre estas problemáticas que tiene Mar del Plata desde el punto de vista laboral y de ocupación? El municipio, en principio, desde el punto de vista de administración, tenemos que adecuar un montón de procesos. El tema de la simplificación productiva y hacerle fácil las cosas al empresario para que pueda emprender. Cuando un empresario no imagina ninguna gran planta que se viene a erradicar, sino desde el pequeño comerciante hasta el emprendedor o al desarrollador inmobiliario. Eso es como, digamos, lo más fácil porque empieza por casa, digamos. No es lo más fácil, es lo más inmediato porque empieza por casa. Acomodarnos los procesos, acomodar los sistemas, hacer fácil llevar adelante una habilitación, hablar en un lenguaje claro con la gente y simple, por no adecuar la municipalidad a que hable el mismo lenguaje que la gente, que el ciudadano que quiere invertir. Y, en principio, eso. Tenemos proyectos para agilizar el sistema de habilitaciones. Las habilitaciones comerciales tardan 90 días hoy en promedio. Se puede disminuir muchísimo ese ratio. Ni hablar de las habilitaciones industriales que son mucho más complejas porque dependen de autorizaciones provinciales. Así que, bueno, eso en principio empieza por casa. Ese ordenamiento empieza por acá. Y así no ha dejado Fernando Muro sus primeras ideas acerca de lo que es su diagnóstico del panorama productivo local con esta cuestión paradójica que siempre se plantea en relación a esta temática vinculada con que Mar del Plata realmente parece tener un potencial sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo productivo, con universidades, puerto. Bueno, realmente hay muchos elementos que juegan a favor de que Mar del Plata sea el caldo de cultivo ideal para distintos proyectos de inversión, pero evidentemente esto no se termina de concretar. Y es así que nuestro partido frecuentemente, diríamos, tiene problemas serios de empleo y aparece en el tope de los rankings a nivel nacional, sobre todo en los periodos de temporada baja. En el segundo tramo de la charla con Fernando Muro conversamos sobre las acciones que piensa llevar adelante, que piensa impulsar para estimular la radicación de inversiones en el ámbito de General Pordero. Nosotros tenemos que estar como muy activos en esa materia. Dejar de tener una posición pasiva y receptiva, hacer una posición un poco más agresiva en materia de radicación de nuevas inversiones. Siempre hablamos de, estos días hablamos de tomar una posición mucho más fuerte respecto de eso, no esperar, ir a buscar, realizar road shows, hacer contactos. Tenemos una gran ventaja, tenemos un entramado institucional muy fuerte en Mar del Plata, instituciones, muchas de ellas centenarias, que hacen más fácil esa tarea. Pero bueno, es un trabajo conjunto. No es la función, siempre digo, esto no es un trabajo de un funcionario o de una gestión de un intendente. Trabajo de todos que tenemos que llevar adelante. En la medida que nosotros estemos en sintonía, todo el mundo trabajando en la misma frecuencia, eso va a ser mucho más fácil. Y por supuesto, hay que poner un esfuerzo enorme desde todo el punto de vista de infraestructura, de acceso al Estado, de acceso a la comunicación con los funcionarios. Tenemos un proyecto muy lindo que es la Agencia de Promoción de Inversiones, local, y automáticamente tiene que hacer convenios con la provincia y con la Nación para poder erradicar inversiones. Logicamente eso tiene que ir adecuado a un programa de infraestructura que tiene que ir de cuando sé, que vos lo conocés muy bien. Pero sí, la adición de erradicación de una empresa en un lugar o otro depende de un montón de factores. Depende de un montón de factores. Nosotros como Mar de Plata, como ciudad, tenemos muchas ventajas por nuestra calidad de vida, por la disponibilidad de espacios, por costos, porque tenemos cinco universidades, por la accesibilidad, por el funcionamiento estratégico de la ciudad, porque tenemos un puerto, porque tenemos muchísimas ventajas. Hay que saber aprovecharlo. Ahora, Fernando, dentro de los sectores productivos de la ciudad de Mar de Plata hay uno que, me parece, tiene mucha visibilidad desde el punto de vista del potencial. Hablo del sector tecnológico, del sector informático, esta industria del conocimiento, que inclusive ha generado la aprobación del Congreso de la Ley de Economía del Conocimiento. Y este sector, en Mar de Plata, en los últimos años, digamos, ha tenido problemas para hacer avanzar el proyecto Parque Informático. Parecía estar avanzado, se retrocedió y está aparentemente adormecido. ¿Se ha conversado esto en las primeras reuniones que has tenido vos como funcionarios? ¿Cuál es la idea sobre este tema? Sí, tenemos una postura muy firme con eso, es retomar el proyecto de Economía y Conocimiento. El Parque Informático era la parte más estructural y la parte más visible de eso, pero vos sabés bien que el proyecto contemplaba un montón de aspectos que tienen que ver con la educación, con la formación, con el apoyo a emprendedores que tienen que ver con el desarrollo de software. Y para eso, bueno, tenemos una institución muy fuerte de Mar de Plata que es Atigma con otros actores que están dispuestos a retomar el día. Yo ya he tomado contacto con ellos, yo he participado de ese proyecto con lo cual lo conozco a fondo y la idea es poder retomar. Es una industria como sabés que es muy virtuosa desde el punto de vista que no genera contaminación, genera muchísimo valor, los salarios son altos, hay mucha demanda, tenemos 2.000 puestos de trabajo y posiciones que las empresas están demandando y no nos podemos cubrir, con lo cual hay un muy buen camino para desarrollar ahí y volver a retomar esa senda que se interrumpió por diferentes motivos pero bueno, tenemos que mirar para adelante. Por último, mencionaste que te has reunido ya con gente de Atigma. Estos primeros días tuyos después de la designación de Montenegro ¿tienen que ver con esto? ¿Digamos con entrar en contacto con distintos sectores para ir analizando problemáticas y definir alguna agenda? ¿Cómo estás trabajando? Sí, desde que se anunció que hace escasos días yo vengo trabajando con los sectores de antes y de mis anteriores posiciones y bueno, es como fácil tomar contacto así que hemos tenido varias reuniones, algunos plantean problemáticas urgentes, otros más de mediano plazo pero sí, vamos a estar muy cerca de las instituciones, de los sectores trabajando y bueno, en base a eso trazaremos más allá de nuestra impronta lineamientos de trabajo conjunto con las instituciones para seguir adelante y apoyando sus proyectos y estando muy cerca del sector productivo y las necesidades que nos están planteando. Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Sienta como en Fava Sienta bien Pásalo bien Sienta como en Fava Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 Teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar EdeaWeb Siempre a mano Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras EdeaWeb Juan Antonio Constantino Abogado Almirante Brown 2358 Entre Piso Oficina 3 Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-7666 O 410-7999 SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, y cambiamos de tema de alguna manera en este tramo de mercados y empresas pero seguimos hablando de inversiones seguimos hablando de desarrollo local porque se cumplió en los últimos días bueno, el primer semestre desde el lanzamiento del polo logístico e industrial 226 este emprendimiento privado en la ruta 226 que ya cuenta con la instalación de varias empresas algunas de ellas que hasta el momento no estaban presentes en el tejido productivo de General Porredón así que tuvimos oportunidad de conversar en la semana con el contador Ezequiel Lorenzo desarrollador y movilidad local que ha estado a cargo de este proyecto que nos contaba de la siguiente manera la actualidad de este polo logístico e industrial 226 en abril fue el lanzamiento la inauguración del polo logístico e industrial 226 ahí en la ruta 226 ni bien salís al final del uro fue un evento muy bueno donde fueron entre 200 y 300 personas autoridades y demás y se dio lanzamiento al primer parque cerrado logístico e industrial de la ciudad que fue construido por un grupo empresario que apostó al país que decidió afectar unas tierras a este tipo de emprendimientos a nivel provincial gestionó todas las aprobaciones tanto a nivel provincial como a nivel municipal avanzó con la construcción de las naves y se construyeron 11.000 metros cuadrados de naves que ingresaron en venta y en alquiler así que en el mes de abril se inauguró el predio participaron muchas autoridades muchos empresarios y empresas importantes de la ciudad fue un hito importante te diría para la ciudad contar con un un parque así digamos de estas características y con posibilidad de mayor crecimiento porque las tierras son más importantes y por suerte hemos tenido demanda y hemos podido ya verificar la instalación de distintos tipos de empresas con lo cual muy contentos tenemos empresas de logística y distribución tenemos empresas de fabricación de aberturas de aluminio de distribución con frío digamos hay una empresa que creó una cámara adentro de una de las naves y como te digo hace logística de frío movimiento de suelo y estamos hablando con distintas empresas alimenticias también para para radicarse y establecer ahí el depósito y la parte de logística así que hay distinto tipo de empresas de logística específicamente e industriales categoría 1 y 2 digamos que son las categorías livianas de la parte de industria que no requieren tratamiento de fluentes que ven los beneficios del parque digamos y que ven positivamente el hecho de poder instalarse así que la verdad que distinto tipo de empresas eso es lo bueno recordemos que es logístico e industrial la parte de logística es complementaria con el parque industrial de la ciudad porque en el parque industrial no se pueden establecer empresas de logística aquí sí y también industria liviana y sin duda ha sido todo un desafío tratar de llevar adelante el desarrollo de este polo logístico e industrial 226 en el primer semestre teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas tan difíciles que atraviesa hoy la economía argentina pero realmente es interesante ver como siempre hay proyectos de inversión de parte de empresas pymes bueno algunas ya radicadas aquí en el ámbito industrial de general y otras que están llegando a nuestro partido ahora ¿cuáles son los beneficios de radicarse en un polo logístico e industrial contra la alternativa usual que es radicarse dentro de lo que es el ejido urbano? bueno sobre este tema conversamos en el segundo tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo bueno si una empresa establece su empresa su depósito su balpón o su nave en el casco urbano digamos está bien pero no tiene los beneficios de estar en un ámbito cerrado cercado con una entrada controlada con cámaras de seguridad que toman todos los espacios comunes y la nave en particular vigilancia a las 24 horas todo el tema de seguridad es muy importante la accesibilidad también ya lo que es Champañá ha quedado muy céntrico por lo que ha crecido la ciudad debería llevarse a cabo si Dios quiere algún día la traza de circunvalación que está proyectada pero bueno por el momento no si el polo 226 en términos de accesibilidad está en un punto con buena o excelente accesibilidad al centro de la ciudad por la 226 salida a la 226 para Tandilio-La Barría y hoy por Champañat a la ruta 2 y a la ruta 88 o sea es un punto como neurálgico si te ubicas es un punto como céntrico digamos de lo que es la ciudad equidistante para los cuatro puntos que te acabo de mencionar ese es un punto muy importante luego una vez que llegas te encontrás con un parque a estrenar con naves de última generación con la mejor calidad disponible en el mercado con techos traslúcidos de PVC que permite ingresar la luz natural y trabajan sin utilizar energía adentro de la nave en términos de iluminación me refiero ¿no? también las chapas están aisladas entonces se requiere de menor climatización interna 10 metros libres de altura prácticamente sin columnas con muy pocas columnas o sea que todo lo que es estiva y movimiento se facilita otra comparación con las naves que puede haber en la ciudad muchas veces un galpón termina la vereda y arranca el galpón acá cada una de las naves ya sea de 250 500 metros o de 1000 metros tiene un 40% de playones exteriores propios o sea que tenés mucho lugar de estacionamiento o área de maniobra para dejar tu camión que queda fuera de la nave pero dentro del parque acá cuando hablamos de una nave de 1000 metros en realidad es 1000 cubiertos y 400 descubiertos es muy útil digamos luego en la realidad tiene muy buena conectividad fibra óptica y conectividad también aérea como backup para todo lo que es transmisión de datos y demás así que una empresa se radica y puede correr su software sin ningún problema el polo 226 está adherido a la ley de parques industriales de la provincia con lo cual en este momento no hay beneficios impositivos que estén vigentes pero si sacan beneficios impositivos normalmente de ingresos brutos las empresas que estén radicadas en el polo se van a poder adherir y tener ese beneficio impositivo así que son muchos los beneficios otros que el vecino es otra empresa y se dan economías de escala primero que hay actitud colaborativa porque están todos en la misma distinto al casco urbano que capaz que al lado tenés de vecino a una casa y acá son todas empresas se genera una actitud colaborativa y un ahorro de toda la parte de las expensas porque esa seguridad que te comenté se paga entre los 11.000 metros cuadrados construidos la incidencia de una vigilancia en el costo de cada una de las naves es ínfimo así que la verdad que son varios los beneficios y bueno los valores por último y no menor los valores de alquiler y de venta de una nave adentro del polo son similares o iguales a lo que es afuera una nave en el casco urbano SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval mirá todo lo que logramos juntos más de 1.200 millones de pesos invertidos en nuevo asfalto y arreglo de calles iluminación LED en las principales avenidas compramos nueva maquinaria vial para nuestras calles con el plan intensivo de engranzado se mejoraron más de 9.000 cuadras las obras ya no son una promesa son una realidad juntos estamos haciendo una mejor ciudad Municipalidad de General Pueyrredón Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable SEAMSE Juntos Somos Infinitos Ramírez Fuente Propiedades Almirante Brown 2366 Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Bien y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas para dar lugar a nuestro espacio periódico dedicado a la actualidad del sector asegurador y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es referencia a la alta siniestralidad que se da en básicamente lo que son accidentes con vehículos automotores cuando el conductor es una persona joven y cuando decimos joven es una persona por debajo de los 25 años las estadísticas marcan que este es un fenómeno que se da no solamente en la Argentina sino también en otras partes del mundo y bueno de esta manera conversamos con el doctor César Ventimiglia acerca de esta realidad aquí en la Argentina La cantidad de registros nuevos que se van dando es a jóvenes ahora los jóvenes están habilitados con autorización paterna a tener registro de conductor a los 17 años esto es importante y es una responsabilidad de los padres tener en cuenta que un vehículo es un arma digamos que el hecho de habilitarlo para manejar si no tiene el suficiente entrenamiento asesoramiento a veces es conveniente que no lo haga por eso bueno lo aconsejable es que se lo controle mucho que no maneje de noche obviamente que no haya tomado ningún tipo de droga o bebida alcohólica que le pueda alterar la conciencia y básicamente las estadísticas muestran que la mayor cantidad de accidentes se producen con jóvenes de menos de 25 años de accidentes fatales y además bueno la primera causa de muerte en jóvenes de menos de 25 años es el accidente de tránsito además en nuestra ciudad nosotros vemos a diario lamentablemente que hay motociclistas que fallecen por accidente o que quedan con seguelas de incapacidades muy graves lo cual nos hace ver que está faltando prevención claramente independientemente de la cuestión normativa hace falta una política permanente de prevención y de concientización de la población no hay otra forma de evitar los accidentes que con la prevención no solamente con las multas se logra disminuir el número de accidentes las multas tienen un efecto recaudatorio es importante pero no son las que previenen los accidentes claramente desde el punto de vista de la prevención César seguramente hay un componente importante del aporte que puede hacer la familia en este sentido de esos jóvenes hay alguna observación que a su juicio puede hacerse también sobre la manera en que son otorgados la licencia de conducir digamos de hacer algún control adicional sobre los chicos que empiezan a manejar o que dan sus primeros pasos en general se hacen algunas es decir aparece en algunos vehículos el cartel del principiante con lo cual uno puede observar en la calle circulando que el que está manejando es un novato en el tema pero lo que está faltando es concientizar sobre la posibilidad de accidentes graves que ocurren básicamente por exceso de velocidad por pasarse más o menos en rojo o por manejar bajo el efecto de drogas o de alcohol esas son las tres causales principales digamos es decir no hay muchos accidentes fatales por estacionar en doble fila o por pisar la senda peotonal es decir hay tres que son claves que son la velocidad el semáforo en rojo y conducir bajo estado de debilidad o de consumo de drogas y yo creo que ese es el punto en donde hay que trabajar nosotros vemos que se hace en nuestra ciudad control de tránsito en pleno centro por fuerzas federales parece un desperdicio una desproporción de recursos porque una fuerza que tendría que estar cuidando la frontera como es la gendarmería o la prefectura que esté pidiendo el registro de conductores el seguro en la plaza Mitre parece como desproporcionado yo creo que se debe reforzar mucho el área de tránsito municipal se debe equipar a los agentes darle las herramientas los elementos trabajar coordinadamente con las cámaras de seguridad que ya están adaptadas para hacer infracciones de tránsito pero el tema central es ese básicamente es la concientización es la educación y esas son campañas esas no son cuestiones que se pueden hacer en seis meses son campañas permanentes como fue permanente la campaña para que no se fuma en lugares públicos si hoy nadie fuma en lugar público en fin hay cuestiones son cambios culturales y nosotros pensamos que en el tema del tránsito se debe trabajar en ese sentido y sin lugar a dudas uno no puede dejar de coincidir con este planteo del doctor César Ventimiglia acerca de que campañas de prevención y de concientización son la manera de reducir este flagelo que realmente golpea periódicamente a la Argentina pero en particular a la ciudad de Mar del Plato usted habrá notado la cantidad de accidentes con víctimas fatales que hemos tenido en la última etapa que realmente bueno justifica me parece volver a poner en escena este tema aquí en nuestro medio pero que impacto tiene esto dentro de lo que es el sector asegurador que impacto tiene esto en los costos de las pólizas de las primas que pagan los asegurados por sus vehículos sobre este tema el doctor César Ventimiglia nos explicaba lo siguiente impacta en las primas de los seguros es decir el aumento de la siniestralidad se traslada al tiempo a las primas de los seguros y muchas veces se encarecen estas porque hay un aumento estacionalmente suele aumento en los robos de autos o de autopartes digamos robos de ruedas de auxilio que son muy caras y también por los siniestros que derivan el reclamo de responsabilidad civil que son los que ocasionan víctimas fatales o lesionados eso finalmente lo termina pagando el asegurado en la renovación de su seguro es decir el negocio de seguro es un negocio de riesgo estadísticamente aumentan los siniestros aumentan los costos de los mismos y aumentan las primas lamentablemente en nuestro país no se ha podido implementar el seguro como se hace en algunos países de Europa en donde se hace la póliza como a medida digamos según la edad que habitualmente lo maneja según el coche quede o no permanentemente guardado en cochera o en garaje según la cantidad de kilómetros que transite por año en fin hay una cantidad de condicionantes que si se cumplen rebajan mucho la prima eso en nuestro país no está instalado pero es una línea a seguir podría ser que aquellos que tienen pocos siniestros en ese sentido resulten beneficiados con mejores costos es decir que hoy esa mayor siniestrariedad que tienen los jóvenes está distribuida entre todos los que contratan policías exacto el sistema digamos cada empresa tiene la facultad de seleccionar los riesgos que toma es decir justamente esa es la característica del negocio de seguro seleccionar y elegir hay empresas que no aseguran determinado tipo de vehículos por antigüedad por riesgo por tipo de uso y eso va perfilando su cartera pero cualquier segmento del sector automotor que se tome tiene una tasa de riesgo que se va acompañando necesariamente con la prima del seguro claramente un servicio de transporte público de pasajeros como puede ser un remiso un taxi que está 20 horas por día en la calle paga más que un auto particular también por zonas se determinan las tarifas zonas como el capital federal el conurbano ciudades grandes como Mar del Plata La Plata Córdoba pagan primas de seguro más altas que pueblos de provincia se trata de sectorizar pero en definitiva en relación a la edad no hay una segmentación con lo cual se perjudican aquellos que tienen bajas inicialidades Bien en este tramo de mercados y empresas comenzamos ya a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera como siempre con la habitual referencia a lo que ha sido la semana en el contexto internacional y allí en el plano global hay que marcar por lo menos dos cuestiones importantes en estos días por un lado lo que ha sido la continuidad de la tendencia alcista en las bolsas de los Estados Unidos que enseguida vamos a estar repasando con el apoyo habitual de los gráficos pero una tendencia alcista que hacia mitad de semana esto fue después del cierre de los mercados el día miércoles bueno tuvo tal vez la justificación para una pausa que estamos viendo en la jornada de este viernes que fue media jornada por lo que tiene que ver con el día de la acción de gracias en los Estados Unidos y ese disparador de una pequeña corrección bajista después de la fuerte suba que han tenido los índices americanos en los últimos días tuvo que ver con la firma de una disposición aprobada por el Congreso estadounidense por parte de Donald Trump que parece volver a generar rispideces con el gobierno chino en torno a lo que son las negociaciones comerciales de esta extensa disputa que viene desde principios del año 2018 este protocolo tiene que ver con las cuestiones vinculadas con la relación entre China y Hong Kong que usted sabe ha sido un tema permanente dentro de lo que es la agenda de noticias internacionales de los medios le diría en el último año así que habrá que ver cómo sigue ese tema que de cualquier manera si bien produjo una pequeña toma de ganancia en los mercados internacionales no ha sido profunda sobre todo cuando uno compara esa pequeña corrección que estamos viendo este viernes con lo que ha sido el último tramo alcista de las bolsas el otro elemento importante que apareció en estos días o que de alguna manera uno puede decir digamos creció es el impacto de las crisis políticas latinoamericanas en las monedas de la región como decía en la apertura del programa por un lado ya nos sorprende la debilidad por ejemplo del peso chileno bueno también los ruidos que hay en Bolivia sino que en estos días la noticia fue el real brasileño que escaló hasta un nuevo máximo histórico hasta que intervino el Banco Central de Brasil para ponerle freno a una corrida del dólar contra el real que llegaba prácticamente a los 4.30 reales por dólar era un nivel inédito hasta ese momento bueno estamos cerrando ligeramente por debajo pero es un tema realmente para seguir de cerca así que lo que vamos a hacer a continuación es compartir dos vídeos de la televisión internacional para reforzar la referencia de estos temas y enseguida con el apoyo de los gráficos analizamos cómo quedó la semana en las principales Donald Trump suscribió este miércoles proyectos de ley en apoyo a las protestas de Hong Kong el presidente de Estados Unidos abogó así por una solución amistosa entre la excolonia británica y China en un comunicado difundido por la Casa Blanca Trump que había sugerido que iba a vetar los proyectos indicó que finalmente los suscribió por respeto al presidente chino Xi Jinping y al pueblo de Hong Kong el primero de los proyectos conocido como Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong y aprobado la semana pasada por el Congreso tiene como objetivo proteger los derechos humanos en las colonias británicas y da poderes al gobierno de Trump para sancionar a funcionarios chinos Más en concreto el texto requiere al gobierno de Estados Unidos que certifique una vez al año que China mantiene su trato especial a Hong Kong con el respeto a su autonomía Tras su aprobación por el Congreso el gobierno chino dijo que el texto obvia los hechos emplea un doble rasero e interfiere descaradamente en los asuntos internos de China y amenazó con fuertes represalias para Estados Unidos si finalmente Trump lo firmaba Además de este proyecto el presidente estadounidense también rubricó un segundo texto que prohíbe la exportación de material antidisturbios por las fuerzas de seguridad hongkonesas Todas las señales de alerta están encendidas en la economía chilena debido a la crisis en el país El peso chileno registró este jueves un mínimo histórico desplomándose un 1,1% y cerrando en torno a las 828 unidades por dólar Fue el broche final a una jornada negra en la que el Banco Central procedió a inyectar 20.000 millones de dólares para contener la devaluación de la moneda local Además del desplome del peso las protestas están teniendo un grave impacto en el turismo y el comercio por los cortes de carreteras los saqueos e incendios que impiden que los negocios funcionen a pleno rendimiento En este contexto el Banco Central Chile no ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para 2019 del 2,5 al 1,9% El gobierno estima que se podrían perder hasta 300.000 puestos de trabajo a finales de año lo que elevaría la tasa de paro del 7 al 10% Esta semana también las monedas de Colombia y Brasil han tocado mínimos históricos debido a la inestabilidad política en la región que ha aumentado el atractivo del dólar como refugio ante la incertidumbre La situación también está coartando y refrenando la acción de los gobiernos El brasileño de Bolsonaro anunció esta semana que frena las reformas planeadas por miedo a un contagio de los movimientos de protesta A continuación vamos a ver con el apoyo de algunos gráficos cómo ha sido el comportamiento de los mercados internacionales en esta semana haciendo énfasis en estas dos cuestiones que le marcábamos Lo que ha sido la debilidad de las monedas latinoamericanas particularmente por lo que ha sido el salto del dólar en Brasil y por otra parte lo que ha sido la ligera corrección bajista que ha tenido la bolsa de los Estados Unidos este viernes después de la novedad de la firma del protocolo sobre Hong Kong por parte de Donald Trump en los Estados Unidos Así que ya miramos los gráficos y en principio le mostramos la relación entre el dólar y el real Bueno lo tenemos como usted ve en pantalla en niveles de 4.23 en el cierre de esta semana superando los techos que habíamos tenido durante 2019 nunca durante 2019 había superado el nivel de 4.20 el dólar en términos de reales que es un valor esta zona de 4.20 que no veíamos desde fines del año 2018 usted lo que ve además en el gráfico es que el dólar en Brasil llegó a estar en casi 4 reales con 28 hacia mitad de semana y de allí las ventas del Banco Central de Brasil bueno intentaron frenarlo aunque evidentemente la demanda es bastante consistente y el dólar no se aleja demasiado de esta zona así que es un tema para seguir muy de cerca sin duda y del dólar en Brasil pasamos a ver qué pasó en estos días en la bolsa de los Estados Unidos que sigue liderando la marcha de los mercados del mundo un nuevo máximo histórico el día jueves sucesivos máximos históricos en realidad y bueno el máximo perdón el miércoles porque el jueves fue feriado en los Estados Unidos fue 3.154 y hoy viernes la corrección disparada por este tema de Trump Hong Kong y China ligera sin duda una corrección del 0.40% bajista del índice estándar a PUR500 que el que estamos viendo en este momento que claramente hasta el momento representa simplemente una pausa dentro de una tendencia al cista realmente muy importante que hemos visto en las últimas semanas los mercados emergentes mucho más flojos esto es un poco una réplica de lo que pasa con la bolsa china este es el máximo de 2018 fíjese que lejos están los mercados emergentes de ese nivel un gráfico muy parecido al de las bolsas de China y esta semana otra vez flojo en baja este es el último nivel de este índice de mercados emergentes que cotiza en los Estados Unidos que demuestra que si bien Estados Unidos lidera las bolsas mundiales bueno China y emergentes que van muy de la mano todavía siguen flojos y bueno esto hace pensar en para cuando entonces un entendimiento comercial entre China y los Estados Unidos que seguramente es lo que hace falta para que los mercados emergentes retomen un ritmo más protagonista en los mercados mundiales por último la bolsa de Argentina en dólares como conversábamos anteriormente con una recuperación esto se lo planteaba desde la apertura del programa tuvimos alguna recuperación durante la semana y este viernes de la mano de lo que es otra vez la suba del dólar desde horas del mediodía el mercado que tiende a volver a ponerse más vendedor y vuelve a reconocer este techo que ha tenido en los últimos meses en la zona de 470 480 dólares como marcábamos el índice de mercados emergentes este es el máximo del 2018 realmente muy lejos la bolsa de Argentina en términos de dólares con lo cual bueno está claro el mercado de Estados Unidos lidera el resto está cada uno siguiendo su partido y el de Argentina realmente es muy complicado hasta el momento sobre todo hasta tanto no aparezcan definiciones acerca del rumbo de la política económica y financiera desde el próximo 10 de diciembre nosotros ahora hacemos la última pausa en mercados y empresas y después de esa pausa conversamos con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más acerca de lo que han sido estos días en la bolsa argentina Organización Ventimiglia somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado agentes del grupo asegurador La Segunda operamos en todos los riesgos contactanos al 491 54 45 o 223 4 42 42 91 o en Guido 2019 Mar del Plata de lunes a viernes de 10 a 14 Mirá todo lo que logramos juntos En 2015 el municipio adeudaba 962 millones de pesos Hoy tiene superávit de 306 millones de pesos Obras contra las inundaciones Nuevas conexiones de cloacas y agua potable Estación depuradora de aguas residuales Innovamos en el tratamiento de los residuos Las obras ya no son una promesa son una realidad Juntos estamos haciendo una mejor ciudad Municipalidad de General Pueyrredón Desde hace 5 años en Banco Macro buscamos ideas por todo el país Las potenciamos y las transformamos en futuro A través de la competencia Naves impulsamos los proyectos de miles de emprendedores en cada rincón de la Argentina Macro Cerca Siempre Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, y abrimos este último tramo del programa como todas las semanas a través de una charla telefónica con Mar del Plata Bursátil allí nos recibe como siempre Adriana Filiolo ¿Cómo estás Adriana? Muy buenas tardes ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo estás viendo este cierre de semana contanos qué destacarías de lo que ha sido el movimiento de los bonos de las acciones del dólar ¿Qué viste por ahí? Bueno, fue una semana bastante tranquila tomando en cuenta bueno, hubo un día el miércoles que la bolsa o sea, si bien estaba lateralizada no le pasaba nada subía un poco otro día bajaba o sea, el miércoles vimos como que repuntaban en el exterior todos los papeles argentinos así que bueno ahí hubo subas del 8 o del 9% realmente en las acciones estando el dólar tranquilo como estaba así que bueno ahí se animó un poco el mercado entró un poco más de volumen y ayer, bueno esta semana tuvimos en Estados Unidos el feriado del día de Acción de Gracias eso hace que bueno ayer no hubo rueda hoy hubo media rueda o sea, ya cerró en Estados Unidos y eso todo eso te trae un volumen más chico de operaciones ¿no? así que bueno realmente se notó como que había un movimiento que siempre empezás a buscar las noticias ¿no? si hubo alguna noticia alguna confirmación de algo evidentemente las acciones están tan baratas afuera que es como decir bueno por las dudas deben entrar en algo como para decir bueno la suba que pueden agarrar realmente es altísima pero en general lo que vemos es por ejemplo hace dos días que el volumen es muy chico al no estar Estados Unidos operando realmente es como que te cierra un poco el mercado por otro lado lo que siguen tomando volumen son los CDR que realmente están haciendo un volumen interesante dentro de lo que era hasta hace unos meses atrás ¿no? o sea es como que la gente también guarda un poco de resguardo en esos papeles porque vamos a decir bueno quizás no tienen tanta oscilación los papeles estos que la mayoría son de Estados Unidos y son empresas enormes en Estados Unidos pero realmente cuando lo llevas acá a la práctica realmente está operando porque te ajusta el valor al precio del dólar entonces aunque el papel no suba o encima que tienen variaciones mucho más pequeñas que lo que pueden tener los papeles acá realmente lo están buscando también como un refugio de valor por el tema del dólar y después con respecto a los bonos mira estuvo re tranquilo el movimiento no repuntan hasta que no se hable por más que ayer Alberto Fernández dijo que van a pagar cuando haya crecimiento y sin quita pero bueno hay que ver cómo es el cuándo va a haber crecimiento cuál es la política si van a checar el déficit fiscal porque si no el endeudamiento va a seguir estando siempre así que bueno en realidad todavía no define nada el sistema y la OE por ejemplo se nota una suba en dólares de eso de los bonos perdón en pesos en dólares se mantienen constantes y al subir en pesos lo que te está dando es que está subiendo el dólar así que bueno lo que hoy a la mañana quizás en el dólar bolsa dólar net nos daba un dólar de 70 con 50 o 70 71 ahora nos está dando 72 y medio 73 así que bueno habrá que ver un poco qué pasa la semana que viene y bueno que finalmente llegue el cambio de gasto como para poder ver qué medidas se van a tomar o cuál es el gabinete como para ver qué pasa con la bolsa seguro la incertidumbre es muy amplia en torno de nombres y de medidas esto lo comentaba ya desde la apertura del programa con lo cual es difícil pensar en que el mercado tenga algún movimiento importante en serio sin estos datos confirmados ahora Adriana sabemos que están tomando contacto con un negocio nuevo que ha surgido dentro de la bolsa que tiene que ver con el financiamiento de empresas que es la factura de crédito electrónica contanos qué se sabe de esto y para qué le puede salir al empresario o incluso al inversor ¿no? bueno realmente es un producto muy interesante que surgió en el año 2018 cuando salgaron la ley de financiamiento PYME donde busca acercar a las PYME al mercado bursátil y al descuento más o sea salir un poco de lo que era el sistema bancario que era lo que tenía la PYME las facturas de crédito electrónico si bien ya están funcionando muy poca gente sabe o ha operado sobre todo acá en Mar del Plata entonces bueno nosotros ayer hicimos inclusive un curso a distancia con el mercado argentino de valores donde pudimos ir preguntando un poco las dudas que teníamos y realmente surge muy importante o sea como un mercado muy importante y bueno que es acercarnos un poco a lo que se hace en el mundo ¿no? que es descontar las facturas este sistema de factura electrónica tiene la pata con la FIP la caja de valores y un agente de liquidación que podría o sea bueno que en este caso se llama Mar del Plata Bursátil donde el proveedor de una empresa grande que en este caso sería la empresa que factura es la chica y la grande es a quien vos le facturas tiene que estar normalmente hay un listado de 1400 empresas donde están obligados a recibir o sea están obligados a que vos le tenés que facturar a ellas la factura de crédito electrónico esto es lo que le va a permitir a las PYMES bueno darle anticipar el vencimiento ¿no es cierto? de estas facturas el tema pasa por a ver que aceptación trae en las grandes empresas ¿no? o sea porque esto es lo que si te está poniendo es una fecha cierta de pago pero hay muchísima gente interesada y hay mucho producto para salir a ofrecer realmente ¿no? porque la factura de crédito electrónico es una realidad hoy en el sistema de la FIP así que bueno las tasas hoy en día por ahora son todas no garantizadas pero está en pañales el negocio pero hay que pensar que en el mundo es eso el descuento de la factura así que bueno nosotros lo tomamos siempre con entusiasmo y tratamos de nada de estudiar un poco más y ya salimos a ofrecer a determinados clientes que lo tenían o sea lo tienen ahí en cartera como que querían hacerlo y realmente siempre la respuesta es que los bancos no saben no saben porque tampoco nosotros lo sabíamos hasta que empezamos a meternos en el tema en esta semana y yo creo que va a traer un gran desarrollo y bueno realmente para las empresas chicas es poder llegar a financiarse a tasas mucho más razonables ya que hoy una factura no garantizada como podíamos ver hoy en el mercado nuestro aproximadamente la tasa es el 50 55 anual si vos tenés que negociar un cheque que tengas o sea realmente las tasas hoy son mucho más altas así que es una herramienta más y aparentemente por lo que estuvimos viendo en el circuito es muy ágil el sistema así que bueno estamos esperando la semana que viene pienso que ya vamos a empezar a negociarla está muy claro bien Adriana te agradecemos mucho esta charla te deseamos buen cierre de semana y volvemos a hablar en los próximos días bueno Marcelo hablamos en la semana gracias conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil allí su descripción de lo que ha sido bueno esta semana en el mercado bursátil argentino y también este producto nuevo lo que es la negociación de la factura de crédito electrónica que viene creciendo de manera interesante incluso todavía sin el aporte como decía Adriana la CCGR la sociedad de garantía recíproca que son las que garantizan el cobro por parte de los inversores de cheques y otras obligaciones que emiten las pymes y las colocan en el mercado bursátil nos queda tiempo simplemente antes de cerrar el programa para compartir el dato que siempre hay que mirar en esta etapa reservas internacionales del Banco Central que ha ocurrido en estos días y bueno como siempre compartimos la comparación al cierre del jueves es decir al día de ayer día previo al que estamos grabando el programa jueves 28 de noviembre contra lo que fue el cierre de la semana previa y como usted ve en pantalla bueno lo que es una ligera recuperación de las reservas cambió la tendencia desde lo que fue el endurecimiento del cepo después de las elecciones del domingo 27 de octubre dejó de pagar reservas internacionales del Banco Central y hoy de a poco muy de a poco las va recomponiendo por supuesto que este es un proceso que hay que seguir muy de cerca en las próximas semanas y porque no meses ya que sin duda el nivel de reservas internacionales es el dato a mirar en los próximos meses en la economía argentina con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana Música 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 Música